Comunidad Biker, estamos en el pico de la pila, en la sierra de la pila, en Murcia, España. Vamos a hacer el descenso, llevamos 41 kilómetros desde Molina de Seguro. Y ahora vamos a realizar el descenso de la parte aspartada, que son unos 2 kilómetros y 300 metros. Tiramos despacio, porque aquí han hecho gravillas ahora, y es peligroso. Allí tenemos el otro pico, el pico del Cenajo, pero yo creo que hoy ya no vamos a subir, porque no hemos quedado sin agua. Y tiramos otro día. Esta rampa y la que viene, son bastante duras, pero va a la hora de subirle. Esto también. Luego viene, vendrá un pequeño descenso. Y aquí, como han hecho gravillas, está peligroso, peligroso. La rampa dura. Esta, que viene ahora, es más suave. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Está suave, hay un descanso a la hora de subir siempre, aquí hay otro poco de subida, pero también suave. Ok. Allí tenemos la subida al pico del Cenajo, que también tiene su cosa, pero hoy no vamos a subir. Aquí está la casa forestal, donde está Escolástica, le mandamos un saludo a la hermana de Antena a su. Aquí viene Tony, esta parte también es suave. Aquí viene otra parte complicada a la hora de subir, con rampas del 21%. Empieza aquí, en la siguiente curva. Aquí. Aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí donde está la parte matura Ahora viene un poco de descanso Aquí hay otra rampa Aquí también Y ahora vamos a llegar a los puertos de la nieve Están aquí a la izquierda Aquí hay otro descanso Y aquí pues lo mismo Alguna rampa Pero siempre más suave que la parte de atrás Y aquí pues lo mismo Alguna rampa Pero siempre más suave que la parte de atrás Como se llama ¡Cuscríbete! ¡Suscríbete! 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 La Vida Y ahora aquí viene también otra rampa, la rampa del principio, que también tiene la escubreza. Aquí está. Y ya llegaremos al camino. Este es el final de la subida al pico de la pila. Y a la subida asfaltada, claro. Aquí luego hay unos kilómetros que hay que subir también, pero ya más suave. Bueno, pues tiene más o menos dos kilómetros trescientos o así, ¿no? Dos kilómetros trescientos, dos kilómetros cuatrocientos. Subida. La que hemos subido. Y ahora bajaremos al mojón de las cuatro caras por este camino en dirección al rayón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!